Y atención todos hoy porque se viene la sexta edición de la expo universitaria y en esta oportunidad de manera presencial, así que no se lo pueden perder, arranca el 25 de octubre hasta el 29 de octubre en el cuarto tramo de la costanera de posadas y por supuesto que la entrada es libre y gratuita, solo tenés que agendar tu turno a través de la aplicación Wightliner, ahora sí te voy a contar, no me la contender, porque además va a haber un patio de comidas, ojo, un patio cervecero, eventos culturales, diferentes DJs, deportes, de todo, así que no te podés perder esta sexta edición de la expo universitaria, chau chau.